Claro que sí, estamos promocionando una bonita ranchera romántica que se llama De Puro Gusto. El compositor es Roberto Álvarez, El Cerebro. Y esperemos que sea de su completo agrado esta canción. Nos nombraron embajadores de Mazatlán, fue la Cámara Nacional del Comercio que se acercó. Esto es debido a una composición de nuestro padre y fundador de la costeña, Ramón López Alvarado, que se llama Vena Mazatlán, es una bonita cumbia guapachosa, donde invitamos a la gente que conozca Mazatlán, su gastronomía, el centro histórico, el faro natural y sobre todo pues esta música que traemos en nuestros corazones, que nosotros que nacimos allá en Mazatlán, Sinaloa, lo traemos en nuestras raíces y para que conozca la gente que nos visita Mazatlán, esa parte, esa historia, de esa música que nos ha identificado a través de muchos carnavales, el carnaval de Mazatlán y nos sentimos muy orgullosos de ser embajadores. Hemos trabajado alrededor de 290 discos, acompañado a artistas como Luis Pérez Mesa, 19 LPs, Don Antonio Aguilar, Joan Sebastián, Paquita La del Barrio, Graciela Beltrán, Verónica Castro, Chalino Sánchez. Pues hemos acumulado más de 290 discos. Yo pienso que es un récord para el récord Guinness, pero obviamente muchas disqueras ya desaparecieron. No podemos juntar todo ese material, pero la banda sí ha acompañado a muchísimos artistas, gracias a Dios. Tuvimos las primeras dos semanas en Texas, estamos aquí en California, nos acabamos de presentar. Posteriormente vamos a Portland, Oregon, vamos a Nashville, Tennessee y terminamos en Florida para tomar unas merecidas vacaciones en Semana Santa en nuestro natal Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, traemos dulces y picantes, un poquito de todo ahí para la gente realmente. Pues dulce como una balada, algo suavecito que te llega al oído. Y otra que tenemos, es picante, se llama, es una cumbia, se llama, es viernes, el cuerpo lo sabe, pero le decimos nosotros, entre nosotros le decimos la mamalona. Pues ahí en la canción dice, es viernes, el cuerpo me pide un shot, es viernes, el lado ya está el cartón, es viernes, el cuerpo lo sabe ya, que hará de todo menos descansar. Esa bonita cumbia para todos ustedes, la mamalona, ¡eh! Dulce y Picante TV, ¡ánimo! Las redes sociales nos pueden buscar ahí en YouTube como Banda La Costeña, ahí está toda nuestra música. Hola, ¿qué tal? Somos tus amigos de siempre, Banda La Costeña, de Ramón, Sinaloa, de Mazatlán, Sinaloa, la que no tiene más respuesta. Te queremos decir que nos sigas a través de Dulce y Picante TV, toda nuestra música, ahí está. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!